No puedo pensar que será de nuestro final Pues la gente es una masa de estatuas antes Unos que otros van sin mirar al alrededor Sin poder observar lo que es la realidad ¿Sabes tú acaso lo que es el amor? ¿Sabes tú siquiera lo que es el dolor? Deja ya abrir tu corazón Deja ya sentir una emoción No puedo pensar que será de nuestro final Pues la gente es una masa de estatuas antes ¿Sabes tú acaso lo que es el amor? ¿Sabes tú siquiera lo que es el dolor? Deja ya abrir tu corazón Deja ya sentir una emoción No puedo pensar que será de nuestro final Pues la gente es una masa de estatuas antes Unos que otros van sin mirar al alrededor Sin poder observar lo que es la realidad